Tú, que inventaste mis canciones, solo tú, que pintaste de color el cielo Mientras parecía que te divertías tú, que moviste las montañas para mí Que pudiste derribar mis muros, mientras parecía que te divertía Hay un agujero en la pared lleno de canciones Algo de dolor y de placer Algo se movía y se parecía a ti Que inventaste mil palabras para mí Me salvaste de caer al suelo Mientras parecía que te divertías hoy Que hace mucho que no vuelves por aquí Te he enviado este mensaje escrito Y me ha parecido que te has divertido Hay un agujero en la pared lleno de canciones Algo de dolor y de placer Algo de dolor y de placer Lleno de canciones Algo de dolor y de placer Algo se movía y se parecía a ti